Pero pues cada tiempo, por su vida Yo lloré mucho, cuatro meses que me separé desde un día Yo creo que por eso no te ensé y yo, yo envidio mucho las relaciones Claro, la primera escena de besos, un beso más lengua y va En mi caso comencé a sentir cosas que yo decía furioso ¿Por qué me está pasando todo esto? Carmen Villalobos es una muy bella actriz Y a pesar de su gran talento Lo que llama muchísimo la atención también es su vida privada Después de anunciar su divorcio con Sebastián Caicedo tras 13 años juntos Otra vez el nombre de la actriz está en los titulares de todos los medios de comunicación Pues varias fuentes cercanas han asegurado que al parecer Se dio una nueva oportunidad en el amor con un actor famoso Los rumores de un posible romance de esta guapísima colombiana surgieron Después de que el periodista Ariel Osorio diera a conocer en el programa Lo sé todo Que una fuente muy cercana le confesó Que algo bastante interesante había surgido entre Carmen Villalobos Y el ex de Marimar Vega Horacio Pancheri Con sus propias palabras el conductor comentó De una fuente muy creíble me dicen que Carmen Villalobos estaría enrollada con un actor no colombiano Que es un extranjero que lleva por nombre Horacio Pancheri De acuerdo con esta fuente cercana Al parecer este romance también se confirmó por una publicación que hizo Carmen días atrás A través de su cuenta oficial de Instagram Donde compartió un misterioso mensaje que decía La distancia solo aumenta el deseo de reencontrarse Carmen agregó un pequeño emoji de una estrella Y los fanáticos luego luego empezaron a pensar Que este mensaje había sido publicado en el momento exacto Después de que Horacio Pancheri abandonara el proyecto en el que ambos estaban participando juntos Obviamente Carmen Villalobos no ha confirmado pero tampoco ha negado nada Aunque lo que si llama mucho la atención es que de hecho Horacio Pancheri No comparte tampoco fotografías junto a Isa Valero Quien es su actual pareja Tal vez Parece que ambos están super enfocados en sus proyectos individuales Y no les queda tiempo para subir fotos y videos a redes sociales Recordemos que en el mes de julio pasado Carmen Villalobos nos dejó con el ojo cuadrado Al anunciar su separación con Sebastián Caicedo En un video ella mencionó que sería la única ocasión en la que hablaría de este tema Además comentó Estoy aquí para confirmarles que Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos Después de más de 13 años de relación Hablarlo y meditarlo muchísimo La felicidad debe primar ante todo Han pasado tan solo dos meses de haber confirmado esta separación Y ahora a Carmen ya se le está involucrando con otra persona Eso sí, Carmen ha estado muy enfocada en sus proyectos profesionales Y ha mantenido una relación bastante cercana con sus millones de seguidores No obstante después de haber anunciado su separación de Sebastián Caicedo Los fanáticos aún se siguen preguntando qué fue lo que sucedió Cómo es que tantos años de relación se fueron a la basura Y ahora ya se está especulando que Carmen tiene una nueva pareja Desde un primer momento el propio Sebastián aseguró Que su separación no se debía a una tercera persona Pero Carmen nunca dijo esto ¿Será que en realidad ella fue quien le puso el cuerno a Sebastián Y ella tomó la decisión de dejarlo? Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Bye